Este es el comercio que le entraron por la puerta del costado. Acá en la avenida El Trabajador y Callasta. Sepan disculpar si por ahí no damos precisa, no somos muy precisos con los domicilios. Por favor. Estamos en plena guardia, los comerciantes todos alertados en distintos puntos, custodiando los comercios. La policía está, va, viene, va, viene, va, viene. No está dando abasto con tanto movimiento. ¡Negro de mierda! 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 ¡Vale! 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 Mira, tiene hambre, se va a hacer lejos. ¡Vale! 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 No, el vecino está reloj. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dácelo por ahí! ¡Dácelo! 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 ¡Baja, no! ¡No, la puta de puta! ¡Vale! ¿A vos te vale este... ¡Neta! ¡No, ese es una puta! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Eso es un tiro, eso es un tiro en la boda.